Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Soy Zoe Losorio una vez más. Y hoy pues, ante los acontecimientos que están ocurriendo aquí en Honduras, pues, me atrevo a proferir algunas palabras, ¿verdad? Porque la situación, pues, se está, como dicen, poniendo un poco peluda, un poco difícil. Y es preocupante, es preocupante porque, viendo la situación en las redes sociales, se echa de ver cómo está de parcializado todo, todo está bien parcializado. Unos a favor del gobierno, otros en contra del gobierno. Pues yo creo que ustedes ya han de saber cuál es mi postura, ¿verdad? Mi postura, pues, según Romanos 13, pues, uno tiene que respetar a las autoridades, ¿verdad? Y ahí dice que sometase toda persona a la autoridad superior, porque toda autoridad ha sido impuesta por Dios, ¿verdad? De modo que quien resiste, resiste a lo establecido por Dios. Y abajito dice, por eso cada uno paga sus impuestos, al respeto, respeto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. En eso se basa específicamente el asunto. Pero con eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todas las cosas, ¿verdad? Y aquí es donde entra un concepto, el concepto que es el que se llama justicia. Justicia. Porque eso es lo que toda nación espera. Toda nación espera que haya justicia. Pero, como yo les vengo diciendo, esto es un asunto viejísimo, viejísimo. Y unos jalan por la izquierda, otros jalan por la derecha, y cada uno, pues, enfrascado y cegado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando gobierna la derecha, ya está comprobado que los que gobiernan, gobiernan solo para los de la derecha, ¿verdad? Entonces, ahí no se aplica una justicia social. Lo mismo los de la izquierda, cuando gobiernan solo, gobiernan para los de la izquierda. Y muchas personas, metidos, los ministros, los ministros de Dios, mucho pueblo de Dios, no ha entendido esto. No ha entendido, no ha entendido todavía el pueblo de Dios, los ministros de Dios, muchos, no han entendido que Dios no es de izquierda. Y Dios no es de derecha. Dios es Dios de justicia. Así dice la Biblia. Dios es Dios de justicia. Y en toda la manifestación de la Biblia, se denota, se deja ver el principio de justicia. ¿Verdad? Cuando Él corresponde a cada quien, conforme, en primer lugar, a los hechos de cada uno, también conforme a la justicia de Dios. Vamos a leer unos versículos que dice aquel, pero al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dios en Él, dice, un versículo en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5, 21. Imagínense. Y entonces estamos hablando de la justicia. La justicia que es de Dios, se manifestó de parte de Dios, pero también Dios quiere que haya justicia en los hombres. La Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero la Biblia también dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se pone contento y se pone alegre. Aquí pueden haber muchas posturas, como le digo. Pero tenemos que ser sensatos y tenemos que ser cuerdos. Y tenemos que ser objetivos en el aspecto cuando opinamos. Porque no podemos estar opinando solo porque me gusta una corriente o porque no me gusta la otra corriente, no me gusta. No. Dios quiere que opinemos de acuerdo al principio de justicia. Y yo quiero decirles a grosso modo, mire, ¿qué es justicia? Dice que es un principio moral que inclina a obrar. A obrar y juzgar, respetando la verdad. Señores, qué tremendo, qué tremendo. Ustedes han visto, ustedes han visto las personas, muchas personas que nos gobiernan con doble cara, diciendo una cosa por un lado y haciendo otra cosa por otro lado. Eso no es justicia. Eso es aprovechamiento, eso es astucia, eso es sagacidad, eso es tantas palabras que se podría decir. Y también hemos visto el cuadro, como yo lo he expresado siempre, yo lo he expresado siempre. En donde, en los líderes cristianos, en los líderes religiosos, que no, no tienen justicia, se dejan ir, se dejan ir por donde más les conviene, por donde sal me conviene. Y no miran, y no aplican la justicia de Dios, como dice este principio, mire, y este es el concepto, principio moral, es un principio moral, es algo intrínseco, dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que aplicar justicia. Y cuando no aplicamos justicia, entonces somos injustos. ¿Verdad? Pero Dios, mire como dice, un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Muchas veces nosotros sabemos que aquel está en la razón, pero como a mí me vale, como yo quiero seguir mis propios y antojadizos deseos, como yo quiero seguir mi ruta de poder, como yo quiero seguir en todo. Y estoy hablando para la derecha y estoy hablando para la izquierda, porque son igualitos. Estos son descompensados totalmente, hablan una cosa, hacen otra, prometen y no cumplen. Son descompensados, señores, totalmente descompensados. Entonces, mire, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, estamos hablando de que justicia es igual a igualdad. Pero cuando está pasando la injusticia, cuando las leyes se trastocan, cuando descomunalmente se ve de que las cosas están siendo tocadas, están siendo manipuladas. Entonces, ustedes, hermanos, ustedes no pueden estar a favor de esas cosas. Ustedes no pueden estar abanderando esa bandera. Aparentemente de justicia, vándalos, delincuentes, por un lado u otro, de cuello blanco. Bueno, cada quien tiene su versión, lo cierto, lo cierto. Mire cómo dice Romano 10.3. Esto es bien profundo, señores, porque si nosotros aplicáramos la justicia, si nosotros aplicáramos la justicia, otro cuento sería. Este asunto no estaría ahorita así. Y aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Mire, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren, señores, procurando establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. Y aún andan diciendo que Dios los puso. Se atreven a decir que Dios los puso a sabiendas de que tanto los gobiernos de derecha como los gobiernos de izquierda, ellos solo se ponen, ellos solo se ponen producto de las luchas que hacen, producto de las mentiras que hacen, producto de los sobornos que hacen, producto de tanta mentira. Ya se sabe, no me salgan con el cuento de que es que Dios los puso ahí. Porque si Dios los hubiera puesto ahí, entonces se vería. Yo no estoy en contra tampoco de muchas cosas que se han estado haciendo a nivel de infraestructura, a nivel de aquí de la capital. Mucho puente a desnivel, está bonito, pero pucha, pero la gente no come cemento. La gente no come cemento. Entonces este es un llamado. Yo sé que yo no soy nadie. Yo sé que yo no soy nadie. Soy una pequeña cosa. Pero miremos las cosas, señores. Miremos las cosas desde el punto de vista de la justicia de Dios. Vamos a ver de nuevo el concepto. Mire, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. ¿Cómo es posible que estemos haciendo tanta ley en el Congreso Nacional y respetando a las mayorías? ¿Cómo es posible? Por eso es que la gente sale a reclamar. Por eso es que la gente sale a reclamar. Y de ahí no me quiero meter más a hablar porque... ¿Para qué? El hecho es de que si las autoridades, como la misma Biblia dice... Mire lo que dice la Biblia. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente se le ha olvidado. Mire, en primer lugar dice que se someta a toda persona a las autoridades superiores. Porque Dios las estableció, sí, que no hay ninguna, sino que Dios las ha establecido. Está bien. Pero aquí se aprovechan muchos también. Aquí se aprovechan muchos. Ok, dice... De modo que quien se opone a la autoridad lo ha establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Sí. ¿Cuál es esa condenación? Que los van a meter presos. A todo aquí adelante dice... Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Es decir, si usted anda bien, entonces usted no va a entrar en condenación. Porque hace lo malo, entonces usted va a ir preso. Y entonces que lo van a condenar. A eso se refiere aquí. Aquí no se está refiriendo a condenación eterna. Como ahora lo han manipulado muchos cristianos, muchos líderes cristianos. Diciendo de que Romanos 13 es para que uno se someta delante de los pastores. No. Está equivocado. Aquí está hablando de autoridades civiles. Autoridades civiles. Mire. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, cuando uno hace lo bueno, va a tener alabanza de ella y no va a entrar en condenación. Porque dice, de modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, si usted se acopla, si usted obedece a las leyes, si usted paga sus impuestas. Y como dice más adelante, porque es servidor de Dios para tu bien. Oiga bien, señores. Los ministros, todos aquellos que están en eminencia, son servidores de Dios. ¿Para el bien de quién? Para el bien del pueblo. Para el bien del pueblo. Pero se le ha olvidado. Entonces, ahora es para el bien propio. Esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Una vergüenza.